Oye, a propósito de que estemos hablando de historias bíblicas, me acuerdo, las películas antiguas, ¿se acuerdan? Las películas que nos llegaban de la Biblia eran siempre en español, ¿no? Así llegaban. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Eva, en el jardín del Edén y la serpiente que venía. Eva. Eva. ¿Quién me habla? Soy yo, Eva. Ven, come de este fruto delicioso. Y sabrás lo que es el bien y el mal. No, no. Porque el Todopoderoso nos ha dicho que el día que comamos de ese fruto seguramente pereceremos. No será así, Eva. Ven, come en confianza. Y te daré al dos por uno, está en oferta. Imagínate. Pero, a ver, doblaje, lo nacionalizaremos la historia. Ya no en español, a lo boliviano. Más propiamente, a lo paseño. Sansoni, o perdón, este... Adán y Eva, paseños. Ya no en el jardín del Edén, pues, ¿no? En el jardín de Chulumán y... No, callen. Eva ahí y la serpiente. Eva. Eva. Chulita. Eva, evarista. ¡Qué civilista! Che, Eva, ven y a ver, te voy a constichar esta fruta. ¿Está bien, sí? ¿Quién vas a probar? Nunca más vas a probar nada en tu vida, siempre. No, no, el tata, ha dicho, si comes esa fruta, tuve que cambiar apellido, ha dicho. ¿Vamos a cambiar apellido, pues? Sí, pues. Perecerás, ha dicho. Son santos que eres hoy. Llévate el llapadito, te voy a dar más llapado que en la 16. Ivano, ¿cómo es histeria bíblica? Ya no sería Adán y Eva, pues. Evarista, ¿con quién sería? ¡Evo! Mira, ese serpiente, bien buena gente. No es gente, pues. Bien buena serpiente, me ha invitado a este fruta físico. ¡Próbalo, pues! Y el otro. Compañero, yo no puedo entender. Muchísimas gracias, compañero, compañero. Pero compañero, no puedo entender cómo te has hecho engañar. Con el serpiente de la derecha. ¿Cómo no te has dado cuenta que eso es serpiente infilchada del imperialismo? ¿Vas a provocar un separatismo? Has metido la pata como la zapata. Oye, la historia bíblica sigue, ¿no? Sansón y Dalila, le dije hace rato, lo completaremos de una vez. Porque Sansón no era cualquier cosa, era el Mr. Atlas de esa época, ¿no? Más portachón. Y Dalila no era poca cosa, la Miss Filistea, la Miss Universo de esa época. Y cómo era lo que dice, vamos, Sansón, cuéntame cuál es el secreto de tu fuerza descomunal. No te lo puedo decir, porque es el pacto entre el Todopoderoso y mi pueblo. Oh, es que no confías en mí. Es que acaso soy poca cosa para ti. Y el otro sonso le cuenta, ¿no? Pero cómo serían Sansón y Dalila Paseños. Viene de él Sansón ahí. ¡Philippo! No fue filisteano. ¡Philippo! ¡Ay, Sansón, tan seco, chango, 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 chango! Cada vez que te veo, siento una borrachera de amor, ¿eh? Juntame, pues, cuál es tu secreto de tu fuerza hoy. Ya, ¿cómo te voy a estar contando, pues? ¿Puede estar pirateando? Ya. Ya. Ay, así nomás eres. A mí nada me cuentas. Eso sea, a tus cholas. Todo debes contar. Mi mamá siempre vencía. No más confías. Yo callé. Prometí, prometí hasta que lo metí. Todos los hombres. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ay! Parece CD barato, che. ¡Rapidito te rayas! Y le cuenta su secreto. Y usted sabe del resto de la historia. Apareció al día siguiente sin cabello, desnudo, sin... Sin sus pertenencias, borracho. El primer pildoreo de la historia. ¡Ay, señor! ¡Gracias, amigos! ¡Muchísimas gracias!